¡Y vos! ¡Qué hora pidiendo ahí! La última fase de finalización se viene desempeñando el gol de perdió. Conexión abierto, viene ganando terreno, Visión. Quinta ubicación para Guapa, por dentro viene ganando terreno, Agustina. Los participantes, espita, mitad de recta puntual. El 5, Pregasio, se estira, varios y 15 metros, hasta por el número 7, Visión. Se estira, por la ocasión, se viene desempeñando el número 3, Bragucona. Cuarta ubicación, viene con el número 1, 3, por Guapa. Quinta ubicación, por dentro para 2, Gorda Agustina, Gorda, este se viene desempeñando. El 8, Gorda, los 2, Gorda, y este corre a parido por el 4, Gorda, finales, Prince. Los participantes, empiezan a recorrer, el segundo, por la competencia. En la bancaria, viene con el número 5, Pregasio, se aporta, probablemente, la distancia, con el 7, Visión. En la tercera ubicación, se viene desempeñando el competencia, el número 3, Aljon Kim, Bragucona. Gana terreno, en busca del puerto de Borda, el 1, 3, con Guapa. Quinta ubicación, para el número 2, Agustina, Viento, gana, Sereno, Berni. Los participantes, empiezan a recorrer, la recta de prese. Mantiene la bancaria, el número 5, el 3, con Pregasio. Ese corre con su nivel, el saca, sobre el número 7, Visión, que va en busca del puerto. En la tercera ubicación, se viene desempeñando Guapa. Cuarta ubicación, viene corriendo el competencia, el 1, 5, Gorda, en la quinta ubicación. Gana terreno, en busca del puerto de Borda, el 8, Gorda, los 2, Agustina, y los participantes, van a recorrer, el puerto de Borda, que desmarcan los últimos 800 metros. Gana terreno, pasa a comandar el 7, Visión, saca a la bancaria, con el 5, Pegasus. En la tercera ubicación, el corriendo Guapa. Cuarta ubicación, se viene desempeñando, Gorda, los 2, Agustina, y los 3, Bravo, con los participantes, van a votar, con el último modo. Y el regalo, el 1, 7, con la oficina. En la tercera ubicación, el competidor, Pegasus. En la segunda ubicación, gana terreno Guapa. Cuarta ubicación, para Berni. Quinta ubicación, se viene desempeñando, el competidor, Princex. Los participantes, van a abandonar el último modo, van a contacto, con el tiro derecho a ver, 400 metros finales. En la parte ubicación, el siguiente misión, y la ventaja, con el competidor, Pegasus. A mitad de caixa, se lanza a costa. En la parte ubicación, Berni. Abierta, gana terreno, Princex. Tres, cuenta, chas, últimos 250 metros para el disco. Y el puntero, y la ventaja. En la siguiente misión, saca a la taca, con el competidor Guapa. En la tercera ubicación, Pegasus. A mitad de caixa, Berni. Después de ser sus últimos 50 metros finales, se va a tornar igual alcanzable. Es como ya, Lucas, Alex, Andrés, con el 7 de ruedas, 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 carasó la ventaja sobre el 1, Guapa. Dejando terceros, cinco, Pegasus. Cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. Y cruzando el disco.